Y la DNCD dejó en libertad al ex aspirante a senador por ato mayor, Boanerge Sánchez Nolasco, quien fue arrestado este viernes por la policía, entidad que al informar sobre su apreciamiento lo indicó como uno de los principales implicados en la red de narcotráfico que encabeza César Emilio Peralta, alias César el Abusador. Sánchez Nolasco fue transferido al organismo antidrogas por miembros policiales, sin embargo, fue liberado porque en su contra no existe una orden de arresto. La vocera de la DNCD, Josefina Capellán, indicó que la Procuraduría les informó que no existía orden de arresto en su contra.